¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias de verdad por ser parte de la misma, por compartir el canal. Muchas gracias, eso es muy, muy importante. Sigue el tema de Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, que fue acusada de plagiar su tesis de licenciatura. Y es que el fin de semana ella presentó su posicionamiento en donde deja en claro que va a continuar con su propuesta para presidir la Suprema Corte y acusa una difamación e intervencionismo en un proceso que compete únicamente, dice, a la Corte. En este documento también señalo un punto que se lo dejo tal cual, mi tesis inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza, artículo 123, apartado A, es un proyecto original y auténtico que empecé a redactar y revisar desde 1985, un año antes de la tesis similar que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Hoy por la mañana el presidente López Obrador hace referencia también a este tema, habla de que hay plagio y que lo importante es determinar quién plagió a quién. Pero también habla de una andanada por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, vamos con este último punto. Por supuesto que hay una disputa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto que alrededor de la silla que hoy todavía ostenta Arturo Saldívar hay muchísimos intereses de la derecha, empresariales, del cártel policíaco. Claro, temas que siempre generan polémica en nuestra sociedad, desde reformas laborales, derechos sociales, derechos humanos, derechos de la mujer, el cártel policíaco con temas tan fundamentales como el caso de Hugo Alberto Wallace o el caso de Israel Vallarta. Casos que son emblemáticos en lo que se ha llamado la impartición de justicia de este país. Entonces, por supuesto que a estos intereses les conviene un ministro diferente a Arturo Saldívar y más cercano a esta forma de pensar, de operar y a este sistema que durante mucho tiempo ha tenido el control económico y del poder judicial. Ahora, Gutiérrez Mena surge precisamente como la versión más clara para este grupo de poder, el ministro más rico de México, lo llaman ya algunos medios de comunicación y que sí en su actuar ha votado en contra de intereses de aquellos que lo pusieron en ese lugar, pero que no deja de ser parte de un sistema o parte precisamente de un grupo ideológico. En el caso de Yasmín Esquivel, dice el presidente, nosotros no decidimos, es cierto, pero Yasmín Esquivel de una u otra manera, directa o indirectamente, era la apuesta a la 4T. ¿Por qué? Porque ideológicamente es más cercana a ellos. En intereses es más cercana precisamente a la 4T. Entonces, claro que esta nota, que se los decíamos la semana pasada, tuvo una intención. Y no por Latinos, no, 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 por los dueños de Latinos, por los socios de Latinos, por los amigos de Latinos, que son realmente los que mueven la cuna, que son los que besen la cuna. A final de cuentas, el periodista, el reportero, sea quien sea, tenga el nombre que tenga, no deja de ser un vínculo, no deja de ser solamente el que presenta una nota o el que elabora una nota. Sus jefes, y sobre todo los dueños de los medios, son los que realmente tienen el poder de mover, quitar y todo lo demás. Y obviamente aquí hay un grupo de dueños que no quiere que Yasmín Esquivel llegue a la presidencia de la Suprema Corte y que quiere que llegue Gutiérrez Mena por los intereses que cada uno de ellos representa. Eso hay que dejarlo muy en claro y es parte de la disputa que estamos viviendo en este momento con este tipo de información. Y dos, aquí lo que dice la ministra entonces hay que ir por Marta Rodríguez, que la UNAM investigue a esta directora de tesis, porque no es posible que si la ministra dice que ella presentó primero su tesis, se la haya plagiado a la otra persona. Estamos hablando, y esto se ha ido descubriendo conforme pasa el tiempo, de una mafia en el tema de tesis, no solamente en la UNAM, en varias universidades y escuelas privadas de este país. En donde se hace negocio con estos documentos. Es un tema que nos tiene que llevar de verdad a ser mejores éticamente o de plano, de plano a tratar de combatir por lo menos la profunda corrupción que estamos viendo en cada una de las capas. ¿No le parece? Como siempre un gusto, como siempre un placer.